Ahora mismo Y su compa en los redes, chicos Dice Soy Chalejuan Me iré con Salazar Rengo la sangre de mi afán Cuando el ruche de mi piel Me va a dar todo la vacía Yo no soy agresiva Pero me gusta respetar Y me gusta que me respete Y que la familia postre Si ha regresado el Señor Ha resultado en mi favor Una sorpresa en los dos niños Y ahorita le iba a decirme A donde llego Se monta que soy un chapito A su perro se le pide En su robo se le pide Los talidades y los que se plantan conmigo Conmigo a darle a la presa Porque me perdimos ¡Excelerión contra! ¡Chichas, chichas, chichas! ¡Vamos! 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 no es presidencial, si no sabemos por qué no ir más, si no es un estado deportivo, sin dejar de ser precavido, pa' devolver el tiempo atrás, la única posibilidad, es recordar con los queridos, de eso no hay nadie que lo entiende, y sigue en curso mi reloj, imposible esta pa' el sol, cuando alguien le deja a mí, se me va a hacer goceado mi línea, a donde llega ese hombre que soy un chapito, la superrace de este de los montesinos, los caribanes y los que siempre andan conmigo, con mi carrera y me da el completo el hijo. ¡Váganle esa tu voz, Diego! ¡Y esa guitarra! ¡Ay, no más, Clive! ¡Esta es la mi compa Chicho Casio! ¡Se moja mi compa Pepe, se moja! ¡Y qué psicologios! ¡Saludcitos de la buena! ¡Sigue pincelando, sigue pidiendo! ¡Con más de la buena música de mi compa Chicho Casio! ¡Por supuesto compadre! ¡Esta es la viejón! ¡Gracias hermanos! ¡Gracias! ¡Ay naman qué chula! ¡Y con Kevin Palamazo! ¡El centenario por ahí también!